¿Qué onda amigos de Multimedia GDL? ¿Cómo están? Soy Sebastián García de Nueva Cuenta. El día de hoy estamos aquí en la Expo Guadalajara y vamos a dar un recorrido por toda la Feria Internacional del Libro. Acompáñenme. Acompáñenme. A ver. A ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Perfecto. Eso está muy complicado. A ver. Muy bien. Esto estuvo... Ahí. Otro estalón para abajo. Ahí. A ver. Perfecto. Llegamos, lo completamos. Muy bien. ¿Cómo se sintió? Perfecto. La neta estuvo muy bueno. Entonces, vamos a empezar con esto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.